Todo lo que tenemos en la vida, todo, todo lo iniciamos con un sistema de conversaciones. Los seres humanos tenemos un proceso, una metodología innata de conversar. Conversamos con nosotros mismos y cuando esta conversación no está condicionada, direccionada, filtrada, educada, quien conversa es un loco, una loca que tenemos aquí adentro, que solo parlotea y se cambia de canal y dice tantas cosas. Y es como dispersar toda nuestra energía, mi gente. Cuando nosotros aprendemos a conversar, a conversar con nosotros, a sostener los pensamientos, a poderlos experimentar y a poder regresar a este pensamiento y podemos tener un grupo de personas que nos ayuden, que nos soporten en lo que estamos platicando, creamos prosperidad o creamos miseria, estamos creándolo todo. Este es un programa de conversaciones para la prosperidad verdadera. Es un programa en donde te entreno. Tenemos solamente tres sesiones presenciales en la Ciudad de México. Todo lo demás es virtual para que tú estés editando lo que estás conversando. Cada semana te está llegando material, libros para que te estés editando, te estés editando y nos venimos a graduar aquí, a Dubái. Va a ser una experiencia increíble conocer a tantísima gente que conozcas, que te conozcan y que tú te reconozcas. Bendiciones, mi gente.